En este ratito, mi ratito con Jesús Aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz En este ratito, mi ratito con Jesús Aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz Me llamo Cristín y soy la mayor Si les he evangelio conocerás a Dios Yo soy Eva, quiero ser tu amiga Ven a rezar conmigo y a Jesús todos los días En este ratito, mi ratito con Jesús Aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz En este ratito, mi ratito con Jesús Aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz Mi nombre es Enrique, tengo lápiz y libreta La iglesia nos enseña, ir al cielo nuestra meta Yo soy Joseph, me encanta estudiar Si recuerdas lo aprendido Mucho más feliz tú serás En este ratito, mi ratito con Jesús Aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz En este ratito, mi ratito con Jesús Aprendo muchas cosas, Él me alumbra con su luz Mi ratito con Jesús La intercesión de nuestra madre del cielo Hola amigos, menos mal que habéis venido Porque empezaba a encontrarme un poco sola y aburrida Pasad, adelante ¿Sabéis? Eva está enferma Tiene laringitis, la pobre está en cama y no ha ido al colegio Enrique y Joseph están a punto de llegar Hola Hola chicos ¿Qué ocurre? Os veo tristes ¿Qué ocurre? Pues que todo es un desastre Sí, y un fastidio Un fastidio ¿Por qué? Porque mañana es sábado ¿Y qué tiene que ver eso? ¿No te has enterado? Pero tú, tú no lees el periódico Como decía el tres veces premiado Tony Lemony, si quieres estar informado Tienes que... Vale, vale Ya sabemos lo que decía Tony Lemony Mañana por la noche es la lluvia de estrellas Los astrónomos dicen que será la lluvia de estrellas Más impresionante de los últimos años Y no tenemos telescopio Pero tú tienes un telescopio, ¿no? ¿Te refieres al que se rompió? Sí, lo tengo Pero como te he dicho, está roto Pues arréglalo El único que sabe arreglarlo es mi padre Pero está de viaje y no vuelve hasta el domingo Adiós a la lluvia de estrellas Ya te digo, tío Pensábamos acampar en el jardín de mi casa el sábado por la noche Pero ahora... Hombre, todo se arreglaría si el padre de Joseph Pudiera regresar de su viaje un día antes ¿Bromeas? Está en un viaje de negocios ¿Por qué no hablas con tu madre? Quizá ella pueda convencerle Vale, pero lo veo muy difícil ¿Sabes? Los católicos tenemos una madre en el cielo Que es una gran intercesora ¿Te refieres a la Santísima Virgen María? Exacto Podemos acudir a ella siempre que necesitemos algo La Virgen María intercederá por nosotros ante su hijo Jesús Claro, porque es nuestra madre también De acuerdo La única que puede convencer a mi padre para que vuelva un día antes es mi madre Se lo pediré a ella Me parece fenomenal ¿Sabéis? La Virgen María consiguió que Jesús hiciera su primer milagro Aunque él no lo tenía previsto ¿En serio? ¿Le convenció? ¿Y cómo lo hizo? ¿Queréis verlo? Pues vamos a viajar en el tiempo con nuestra imaginación hasta la época de Jesús Vosotros en casa también podéis hacerlo Abrimos el Evangelio Cerramos los ojos Si cierras los ojos y me das la mano Viajaremos todos juntos a un lugar muy lejano Aprenderemos la vida, la vida de Jesús Eso es el Evangelio que nos llena con su luz ¡Historias de la Biblia! ¡Pirit! Estamos en la cocina Estamos en un pueblo que se llama Caná Celebrando una boda Y aquí están las mujeres preparando la comida para que no falte de nada Sí, ¿habéis visto a Jesús? Está en el salón con los invitados Y aquí está la Virgen María Ayudando en la cocina para que todo salga perfecto Oye, por cierto ¿Dónde está Tasio? No sé A lo mejor se ha equivocado de casa Como todas son muy parecidas Creo que le he oído Sí, creo que el graznido viene de esta tinaja Tasio no quiere que le frían como un pollo Tío, si no llegamos a encontrarte Ahora podrías estar en una bandeja Con una zanahoria en la boca Bueno, con nosotros estarás a salvo Además, creo que en el menú no hay loros Fijaos, la Virgen María Que siempre está atenta a todo Se ha dado cuenta de que ya no queda vino Y eso es lo peor que puede pasar María, ¿qué ocurre? Pero qué desastre ¿Qué ha pasado? Ya no queda vino Eso es terrible Y no han empezado el segundo plato Cuando se enteren los comensales será tremendo Pobres novios se han quedado sin vino el día de su boda En lugar de ser el día más feliz de su vida Será el más triste Sí, todo el mundo recordará este banquete Y los novios pasarán una gran vergüenza ¿Habéis oído? Lo peor que puede pasar en un banquete de boda Es que se acabe el vino Eso es terrible ¿Y qué van a hacer? Pues verás, la Virgen María ha ido a hablar con Jesús No tienen vino ¿Qué tengo contigo, mujer? No ha llegado mi hora todavía La Virgen María ha ido a pedir a Jesús que haga un milagro Sí, aunque Jesús no tenía pensado hacer ningún milagro ahora ¿Y Jesús hizo lo que ella le había pedido? Pues sí, fijaos Haced lo que él os diga Llenad las tinajas de agua Ahora sacad las tinajas y llevadlas al maestro de ceremonias Es fantástico Es el mejor vino que he probado en mi vida Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el inferior Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora Qué bien, me alegro por los novios Sí, y todo gracias a la intercesión de la Virgen María Por este milagro, los discípulos de Jesús empezaron a creer en él Estaban asombrados de que Jesús hubiera convertido el agua en vino La Virgen María es la mejor madre que podemos tener Ella está siempre atenta a todo lo que necesitamos Igual que ha hecho en esta boda Jesús nos dio la Santísima Virgen María como madre Y cuando nos la dio al pie de la cruz ¿Os acordáis? Mujer, ahí tienes a tu hijo Ahí tienes a tu madre Desde ese momento, la Virgen María se convirtió en la madre de todos Guau, es fantástico tener a nuestra Madre del Cielo como intercesora Venid, volvamos a la casita del árbol Ha sido fantástico Sí, tío, hemos visto el primer milagro de Jesús Pero bueno, Tasio, ¿quién te manda a hacer de Tarzán? Es Tarzán de los monos De los monos, no de los loros Pobre Tasio, es un loro pequeño y solo quiere jugar Bueno, ¿sabes? Voy a hablar con mi madre para que intente convencer a mi padre Eso, a ver si consigue que vuelva el sábado y nos arregle el telescopio ¿Te imaginas? Sería fantástico Creo, Jesús, que estás en el Sagrario Muy cerquita de mí En la iglesia de mi barrio Gracias, buen Jesús Por haberte quedado Con nosotros para siempre A vivir a nuestro lado Rezamos a Jesús en el Sagrario Hola amigos, estamos en la iglesia para hacer un ratito de oración frente a Jesús sacramentado Que está presente en el Sagrario Sor Lucía nos ayudará ¿Estáis preparados? ¿Sí? Muy bien chicos, empezaremos nuestra oración haciendo el signo de la cruz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Sor Lucía Dime, Cristín Podemos rezar para que se cure Eva Ella está en cama con laringitis Me parece muy bien La oración es muy importante Dios espera que le pidamos cosas para concedérnoslas Eso, igual que hizo la Santísima Virgen María Ella le pidió que hiciera su primer milagro Muy bien Joseph Nuestra Madre del Cielo es nuestra mejor intercesora Podemos pedir cosas a Dios a través de ella Entonces, si le pedimos cosas a la Virgen María Ella se las pide a Dios Eso es Y Dios le hace caso Claro tío, es su madre ¿Queréis aprender una oración muy bonita para pedir la ayuda de la Santísima Virgen? Vale Fijaos, juntamos las manos así y decimos Acordaos, oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección Implorando vuestro auxilio, reclamando vuestra asistencia Hayas sido desamparado Qué bonito Estamos diciendo que la Virgen María siempre nos escucha y ayuda Muy bien Christine Le decimos que recuerde que nadie que ha acudido a ella ha sido desamparado ¿Qué significa desamparado? Significa solo que nadie le escucha Entonces la Virgen María siempre nos hace caso Sí, ella es nuestra madre del cielo Una madre siempre escucha y ayuda a sus hijos Ah, vale Tío, tengo que hablar con mi madre para que intente que mi padre vuelva un día antes Sí, seguro que tu madre lo consigue Bueno chicos, sigamos con la oración del Acordaos Animado por esta confianza, a vos acudo, Madre, Virgen de las Vírgenes Y gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante vos, Madre de Dios Sor Lucía, creo que no he entendido esta parte de la oración Le estamos diciendo a la Virgen María que nos escuche, a pesar de que a veces hacemos cosas mal Se refiere a los pecados Eso es, sabemos que no somos dignos de tenerla como madre Ella es un regalo de Dios, ¿verdad? Exacto, le estamos pidiendo a la Virgen María que nos escuche, a pesar de nuestros pecados Y ella lo hace, quiero decir, si ella nos escucha, aunque no nos lo merezcamos Claro, una madre siempre escucha y cuida, sigamos No desechéis mis súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente Amén Amén Muy bien, lo habéis rezado fenomenal Y vosotros en casa, también Con esta oración hemos pedido que la Virgen María pida a Jesús que cure a Eva, ¿verdad? Así es Madre del cielo, con esta oración te hemos pedido por nuestra amiga Eva ¿Sabes? Ella lo está pasando mal porque tiene laringitis Por favor, cuida de ella y pídele a Jesús que se cure pronto Amén Nuestra madre la Iglesia, desde siempre nos enseña El camino hacia el cielo, porque esa es nuestra meta Todos los santos, todas las costumbres, son un gran tesoro Que lo guarda, lo guarda, lo guarda la Iglesia Nuestra fe católica Hola amigos, estamos en el año 1251 Hemos viajado con la imaginación hasta aquí para hablar con San Simón Stock, que es un monje carmelita Hola chicos, es estupendo que podáis viajar con la imaginación San Simón está aquí y nos va a explicar en qué consiste el escapulario de Nuestra Señora del Carmelo También conocido como el Escapulario Carmelita Un momento, un momento, ¿quieres decir que estamos en la Edad Media? Sí, genial, es la época de los caballeros con armadura, me encanta Por cierto, ¿dónde está Tasio? No sé, venía contigo Tasio quería ser un caballero medieval Pero bueno, Tasio, ¿a quién se le ocurre disfrazarse con una armadura tan pesada? Eso, no te das cuenta de que tu masa corporal se ve incrementada sustancialmente ¿Pero qué dices? Tus alas no son capaces de generar la fuerza y aceleración necesarias para soportar dicha masa Tío, no empieces con las fórmulas de física, que me pierdo y no entiendo nada Está bien, me pondré mi disfraz de alpinista rescatador y te bajaré de ahí Bueno chicos, San Simón Stock nos iba a explicar qué es el Escapulario Carmelita Pues veréis, cuando fui nombrado general de la Orden Carmelita, acudí al amparo de la Virgen Le pedí fuerza y sabiduría Entonces la Santísima Virgen María se apareció delante de mí y me entregó el Escapulario Esto debe ser un signo y un privilegio para ti y para todos los Carmelitas Quien muera usando el Escapulario nos frirá el fuego eterno ¿Veis? Este es un Escapulario de tela Por un lado tiene una imagen de la Santísima Virgen y por el otro lado se ve la imagen del Monte de Carmelo ¡Guau! Seguro que eso tiene superpoderes ¿Os imagináis? ¡Mirad todos! Ahora el Hombre Chicle tiene los superpoderes del Escapulario ¡El mal será derrotado al fin! Tío, despierta ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡El Escapulario no da superpoderes! ¿Ah, no? Verás, el Escapulario es un sacramental, es decir, nos ayuda a recibir la gracia de Dios en los sacramentos ¿No es mágico? ¡Claro que no! Es un símbolo de que queremos mucho a nuestra Madre del Cielo y confiamos en ella Ya entiendo, es bueno llevarlo encima siempre Verás, llevar el Escapulario es una muestra de amor y confianza en nuestra Madre del Cielo Significa que queremos hacer siempre la voluntad de Dios como hizo la Virgen María He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra Y también es una muestra de nuestra confianza en su intercesión ante Jesús Haced lo que Él os diga Entiendo, con el Escapulario estamos recordando que queremos ser como nuestra Madre del Cielo Es decir, queremos hacer siempre la voluntad de Dios y también es una muestra de que confiamos en ella Exacto ¿Y el Escapulario solo lo pueden llevar los Carmelitas? No, verás, con el tiempo la Iglesia extendió esta devoción a los laicos ¿A todos nosotros? Eso es, las promesas de la Virgen María valen para todos los hombres y mujeres La Orden Carmelita ha difundido la devoción del Escapulario por todo el mundo Ha habido grandes santos Carmelitas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lixier Y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, también conocida como Edith Stein Esos han sido algunos de los grandes santos Carmelitas Pero veréis, como los laicos no pueden llevar hábito, el Escapulario sirve como un hábito en miniatura ¿Y hay otros escapularios que no sean Carmelitas? Sí, el más famoso es el Carmelita, pero podéis llevar cualquier otro Vosotros tenéis ya el Escapulario Si no lo tenéis, se lo podéis pedir a vuestros padres Y podéis pedirle a vuestro párroco que lo bendiga Eso, quizá os lo puedan regalar por vuestro cumpleaños Nosotros sí lo tenemos, ¿veis? Podemos besar nuestro Escapulario todas las noches antes de acostarnos Y decirle a la Santísima Virgen María que nos alegramos de que sea nuestra Madre del Cielo Y que la queremos mucho Al final del programa nos paramos a pensar Lo que aprendimos hoy y cómo mejorar Con tu ayuda y tu cariño nosotros vamos a vivir Caminando con María y acudiendo siempre a ti Resumen de lo que hemos aprendido ¿Qué pasa, chicos? Os veo tristes Pues pasa que hoy es sábado y mi padre no ha venido Ya, y no vais a poder ver la lluvia de estrellas, ¿no? Mi telescopio aún está roto Fue roto Pero, ¿no hablaste con tu madre? Sí, me dijo que se lo pediría a mi padre Pero ya veo que no podrá venir hoy Si tu padre no viene hoy, adiós a nuestro superplan Ya Bueno, Joseph, confía en tu madre Verás cómo ella lo consigue No sé Ánimo, chicos Me voy a ver a Eva y a llevarle los deberes del colegio Vale, adiós Eh, tío, mira Ha llegado un taxi ¿Crees que ahora tengo humor para taxis? Oye, es tu padre ¿Qué? ¡Papá! Hola, campeón Pero, pero, ¿no estabas en una reunión de negocios? Sí, pero mamá me llamó y me dijo que necesitabas que te arreglara el telescopio hoy Sí, pero, ¿y tu reunión? No te preocupes, lo arreglé para terminar ayer por la noche Venga ¿Dónde está el telescopio roto? Es genial, podremos ver la lluvia de estrellas Te lo dije, tío Tu madre lo ha conseguido Sí Lo mismo que hizo la Virgen María Que consiguió que su hijo Jesús hiciera el primer milagro Para eso están las madres Qué bien, Eva Me alegro de que ya estés recuperada Sí He tenido laringitis y ha sido muy aburrido estar en cama Hemos rezado para que te cures Gracias, chicos Sor Lucía nos ha enseñado la oración del acordaos Que sirve para pedir la intercesión de la Virgen María Claro, porque ella es nuestra madre del cielo Muy bien ¿Eso es lo que habéis aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido tres cosas La primera es que la Virgen María es nuestra gran intercesora en el cielo Sí, ella consigue de Jesús muchas cosas Igual que consiguió que hiciera su primer milagro Aunque Jesús no lo tenía previsto Haced lo que Él os diga Llenad las tinajas de agua Sacadlo ahora y llevadlo al maestro de ceremonias Es increíble Es el mejor vino que he probado en mi vida Muy bien ¿Y cuál es la segunda cosa que habéis aprendido? Yo, yo, yo Está bien, dila tú Hemos aprendido a rezar la oración del acordaos Me parece genial Es una oración muy bonita ¿Recordáis cómo se reza? Sí Veamos Solo tenéis que leer las letras que aparecen en la pantalla Acordaos, obvia, dosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a vuestra protección Y ni mejorando vuestro auxilio Reclamando vuestra asistencia Haya sido desagradado Animado por esta confianza A vos agudo Madre virgen de las vírgenes Y gimiendo bajo el beso de mis descarados Me atrevo a comparecer ante vos Madre de Dios No desechéis mis súplicas Antes bien escucharlas y acogerlas benignamente Amén Perfecto Lo habéis rezado muy bien Y la tercera cosa que hemos aprendido Es el uso del escapulario Sí San Simón Stock nos explicó Qué es el escapulario carmelita Y para qué sirve Eso Es un sacramental que nos recuerda dos cosas La primera es que debemos hacer siempre la voluntad de Dios Como hizo ella Y la segunda es que confiamos en su intercesión Pues me parece fantástico Habéis aprendido muchas cosas y todas estupendas Madre del cielo Te doy las gracias por ser nuestra mejor intercesora ante tu hijo Jesús Te pido que siempre me acuerde de que tú me acompañas Todos los días de mi vida Amén Tío ¿Tú crees que la Virgen María nos ve desde el cielo? Pues claro Ella cuida de nosotros siempre porque somos sus hijos Entonces rezamos un Ave María ¿Está bien? Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gracias te doy mi buen Jesús Te pido que siempre seas mi luz Que en todo momento vengas conmigo, tú eres siempre mi buen amigo. Tú fuiste niño como yo, tú lo puedes todo porque eres Dios. Dame tu mano, toma la mía, vente conmigo todos los días.